Occidente está conmocionado por el ataque de Rusia a los sistemas de misiles Patriot en Ucrania. Estamos completamente indefensos, resonaba en las declaraciones de varios analistas militares y políticos europeos. La realidad golpeaba duro. Los sistemas de misiles antiaéreos Patriot, suministrados por Estados Unidos y otros aliados occidentales a las Fuerzas Armadas de Ucrania, resultaron vulnerables ante los misiles hipersónicos rusos. Occidente ve cómo su dinero se esfuma en un abrir y cerrar de ojos. 2.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses desaparecieron en un solo ataque. Los sistemas Patriot estadounidenses son objetivos prioritarios para los rusos y están indefensos contra los misiles hipersónicos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande El empresario y ex propietario de Mega Upload, Kim.com, expresó en la red social X, 2.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses desaparecieron en un solo ataque. En la Unión Europea quedan menos de 100 instalaciones de este tipo, lo cual agrava la sensación de desprotección en el continente. Quizás dejar de arrojar miles de millones a un agujero negro, preguntó el empresario, subrayando la ineficacia de las cuantiosas inversiones en estos sistemas de defensa. El Ministerio de Defensa ruso había informado sobre la destrucción, por parte de la tripulación del Iskander, de dos lanzadores del sistema de misiles antiaéreos Patriot en la región de Odessa. Estas acciones no eran aisladas. El ejército ruso atacaba periódicamente estos complejos esenciales para la defensa ucraniana. En la primavera de este año, el Ministerio de Defensa reportó la destrucción de varios de estos sistemas en Ucrania, demostrando imágenes impactantes de la devastación causada por los misiles rusos. Según fuentes consultadas por medios estatales rusos, el sistema de misiles tácticos Iskander había aniquilado tres lanzadores del sistema Patriot cerca de Pokrovsk. Military Informant, un medio digital pro-ruso, confirmó la destrucción de dos sistemas de defensa aérea estadounidenses MIM-104 Patriot. Cada uno de estos sistemas tiene un valor unitario de mil millones de dólares, por lo que la pérdida para Ucrania y sus aliados occidentales fue significativa, estimándose en al menos 400 millones de dólares por las plataformas de lanzamiento destruidas. Cada sistema Patriot cuenta con cinco componentes principales, misiles de lanzador de misiles, una antena de radar, un camión de control y un camión de planta de energía. Estos sofisticados sistemas han sido clave para que Ucrania defienda sus principales ciudades de los ataques entrantes y también como arma ofensiva para derribar aviones de combate rusos. Sin embargo, la vulnerabilidad de estos sistemas quedó expuesta ante los misiles hipersónicos rusos, particularmente los Iskander. El momento del ataque fue crítico. Las plataformas móviles de los sistemas Patriot se desplazaban cerca de la línea del frente, aparentemente sin cobertura aérea, lo que facilitó la detección por un dron militar ruso. Este dron transmitió los datos necesarios para un ataque certero con los misiles Iskander, que destruyeron los sistemas Patriot con precisión quirúrgica. La reacción en Occidente no se hizo esperar. La conmoción y el desconcierto se apoderaron de los altos mandos militares y políticos. La percepción de indefensión frente a la tecnología hipersónica rusa planteaba serios cuestionamientos sobre la eficacia y la futura estrategia de defensa en Europa. Las declaraciones de Datcom resonaban aún más fuerte. Dos mil millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses desaparecieron en un solo ataque. Mientras tanto, Rusia enviaba un mensaje claro a Occidente. Estamos listos. El ejército ruso ya ha puesto en marcha la segunda etapa de ejercicios de armas nucleares estratégicas, mostrando su capacidad y preparación ante cualquier amenaza. Vladimir Putin enfatizó que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania con armas estadounidenses en territorio ruso podrían desencadenar una respuesta contundente. Occidente conocerá el verdadero poder del oso, afirmó con determinación. El objetivo de estas maniobras era claro, mantener la preparación de las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia para garantizar la soberanía y la integridad territorial del Estado de la Unión. Las continuas amenazas de Occidente de enviar tropas a Ucrania o atacar desde allí objetivos en territorio ruso justificaban la preparación y el despliegue de las dagas hipersónicas, capaces de destruir cualquier objetivo con precisión y velocidad inigualables. El Ministerio de Defensa ruso detalló que las maniobras incluían el uso de armas de aviación como los cazas MiG-31 y los portamisiles Tu-22. Las dagas hipersónicas son misiles de lanzamiento aéreo con capacidad nuclear con un alcance de más de 2.000 kilómetros y una velocidad de Mach 10. Este tipo de armas se utilizaron en la primera etapa de los ejercicios, demostrando su capacidad de maniobras evasivas en cada etapa de su vuelo. Los ejercicios no se limitaban a las maniobras aéreas. Los operadores de la región militar del sur practicaron la obtención de munición especial y su instalación en los portaaviones. Los misiles Iskander con ojivas nucleares de entre 5 y 50 kilotones formaban parte del arsenal desplegado para estos ejercicios. La doctrina de defensa rusa, basada en la posibilidad de un ataque de represalia con misiles nucleares, era un instrumento vivo y adaptativo, tal como lo destacaba el presidente Vladimir Putin. Las maniobras también incluían la preparación y el despliegue del misil balístico intercontinental Sarmat, conocido por la OTAN como Satán II. Este misil, con un alcance de 18.000 kilómetros y equipado con múltiples ojivas, representa un poder destructivo sin igual. Nadie en el mundo tiene algo igual. Es fantástico, exclamó Putin sobre esta formidable arma, capaz de convertir en inútil cualquier escudo antimisiles. Adicionalmente, los misiles Kinshal ya habían demostrado su invulnerabilidad a los sistemas de defensa aérea. Utilizados en operaciones militares especiales, estos misiles atacaron con éxito objetivos militares ucranianos. El arsenal de municiones de artillería nuclear ruso incluía proyectiles como el 3BV-3 de 152 milímetros, con una capacidad de 2,5 kilotones, y proyectiles nucleares para el mortero Tulip de 240 milímetros, mostrando la diversidad y el poderío del armamento ruso. Putin subrayó que Rusia no hacía alarde de sus armas nucleares, a diferencia de la retórica proveniente de Occidente. Sin embargo, la capacidad de realizar ensayos nucleares estaba presente, aunque no existía la necesidad en ese momento. Putin advirtió sobre el riesgo real de una guerra nuclear, una situación que Rusia deseaba evitar, pero para la cual estaba preparada si se veía obligada a defender su soberanía y la supervivencia de su pueblo. Toda esta operación especial se realiza paralelamente a la avanzada rusa en la región del Donbass, que ha sido bombardeada por el ejército ucraniano y que, como respuesta de la incursión de su enemigo, han tenido que abandonar sus puestos de combate por la superioridad. Además, las fuerzas rusas eliminaron una instalación de radar del sistema de misiles antiaéreos NASAMS. Mientras la guerra avanza en su tercer año, las fuerzas rusas han pasado a la ofensiva y mantienen el control de todo el este ucraniano, después de meses de combates. Los analistas rusos creen que esto mantendrá a la también ocupada Donetsk a salvo de los bombardeos ucranianos. Por su parte, Moscú evalúa cómo continuar su campaña para tomar el resto de territorios de Donetsk y Luhansk, toda vez que Estados Unidos debe lidiar con un año electoral que ha traído más dolores de cabeza que satisfacción, ya que las encuestas no favorecen a un Joe Biden totalmente desorientado. En resumen, las potentes bombas rusas y su formidable arsenal de misiles hipersónicos y nucleares demostraban la capacidad y preparación de Rusia para enfrentar cualquier amenaza. La destrucción de los sistemas Patriot en Ucrania y las maniobras militares rusas enviaban un mensaje claro a Occidente. Rusia estaba lista para defender su soberanía y responder a cualquier agresión con fuerza y determinación. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.